El municipio de Alcazar de San Juan ha acogido durante estos días la grabación del corto Blondie, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Se trata del primer cortometraje realizado y producido por la Asociación de Cine Evasión. Blondie, el perro de Hitler, 8.1, plano 72, toma 1. Año 1944. Dos soldados americanos secuestran a Blondie, este perro pastor, propiedad de Adolf Hilder. Este es el punto de partida del cortometraje que un grupo de jóvenes de La Mancha, de la mano del director Hugo de la Riva, están desarrollando en un paraje entre Alcazar de San Juan y Herencia. Un cortometraje en el que han trabajado durante cinco días 15 personas. Y es que la labor ha sido complicada porque hay que grabar en exteriores y con elementos de otra época. Técnicamente no dista mucho de lo que podría ser una película, más que un cortometraje. El cortometraje quizás sean más simple, más intimistas. Y esto tiene un corte mucho más cinematográfico. Vamos a rodar escenas siempre afuera, de acción, complicadas, con elementos de, como podéis ver, de atrezo, en el que hay que acondicionar un lugar como la Francia, ocupada por los alemanes. Y es algo de bastante trabajo y de bastante esfuerzo. Un corto en el que es muy importante la profesionalidad. Este corto comparado con los anteriores, adquiere unas dimensiones mucho mayores. Es decir, los anteriores cortos eran unos proyectos de Hugo, un poquito más intentando salir, intentando aprender, intentando hacer muchas cositas. Y este, la verdad que se ha trabajado muchísimo para tener un proyecto muy bonito y un proyecto a grandes dimensiones. Es decir, para ir a cualquier sitio. Entonces este proyecto está escribiendo una profesionalidad brutal. Una grabación que algunos actores nos destacaban que era bastante especial, a pesar de ser su primer cortometraje, como ha sido el caso del neozelandés Simon Cohen, quien en esta ocasión realizaba el papel de Bruce. Es un corto especial, es un corto bastante diferente, fuera de lo común. Estamos rodando una cosa de época, que siempre es muy interesante. Aquí cuidan mucho los espacios, también el vestuario. Y además, claro, es que estamos rodando algo que tiene lugar no solo en otro tiempo, sino también en otro lugar. Estamos rodando en Francia, hablando en inglés. Entonces, sí, es algo bastante especial. Luego, pues por la historia del animal, es algo que fue de lo común y bastante original. Otro de los actores nos destacaba que el papel que ellos desarrollaban también era un poco complejo, ya que tenían que ubicarse en la Segunda Guerra Mundial. El busca vidas más cerebral, más o menos el que organiza el plan de lo que va a ocurrir, que vamos a hacer un secuestro canino, importante de otros vuelos. Y, bueno, pues un personaje que va evolucionando, que tiene una relación personal con otro de los personajes y que se da cuenta de cosas de sí mismo a medida que van pasando cosas. Es bastante interesante interpretativamente, es bastante exigente. Este corto, que ha sido rodado en pleno corazón de La Mancha, será estrenado en el mes de noviembre en los cines de Alcázar de San Juan. Se la quitas. Bruce, y tú vienes con la perra aquí atrás.